Sin distinción de cultura, raza, religión, antecedentes económicos o grupo social, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el éxito es vital para el bienestar del individuo, para la unidad familiar, para el grupo y ciertamente para la supervivencia de estos tres factores. El éxito brinda confianza, seguridad, sensación de comodidad, capacidad de contribuir a un nivel más alto, esperanza y liderazgo para los demás en términos de lo que es posible. Sin esto, tú, tu grupo, empresa, metas y sueños y hasta la civilización entera dejaría de existir y progresar. El éxito es igualmente importante para la percepción que la gente tiene de sí misma. Promueve la confianza y sensación de seguridad, enfatizando la importancia de hacer una contribución. La gente que no puede proveer para su familia y su futuro se ponen en peligro junto con ella. La gente que no es exitosa no puede comprar bienes y servicios. Esto puede hacer que una economía se torne más lenta y los impuestos disminuyan, lo que en su momento impactará negativamente presupuestos de escuela, hospitales y servicios públicos. Sin importar las metas que intentes alcanzar, el éxito es absolutamente indispensable. Si dejas de preocuparte por él, dejarás de ganar. Y si dejas de ganar, el tiempo es suficiente, terminarás dándote por vencido. Déjame preguntarte y comenta tu respuesta en los comentarios. ¿Los niños se benefician cuando ven a sus padres y madres perdiendo o dándose por vencidos? ¿Se beneficia a alguien cuando no vendes tu arte? ¿Cuando no publicas ese gran libro o no perfeccionas esa gran idea que mejorará todo? Absolutamente nadie se beneficiaría de tu fracaso. No obstante, si fueras capaz de revertir las cosas y obtener las metas y los sueños que te fijaste, entonces las cosas serían diferentes. Es por eso que hemos creado este video hoy. Si eres una persona que de verdad va en serio en la búsqueda de ser exitoso o de cumplir sus sueños, continúa viendo esto. Contiene 10 reglas para ser exitoso según Gran Cardón, empresario millonario y orador. No olvides suscribirte y compartir el video en tus redes sociales si al final te aporta algo útil. Regla número 1. El éxito es tu obligación. Hoy quiero hablarles sobre el éxito. El éxito, las obligaciones, los deberes, la responsabilidad. Si lo miras de otra forma, como lo hace la mayoría, bien, muchos piensan ser exitosos, pero dicen, si la economía funciona, seré exitoso. Si algo sucede, seré exitoso. Si gano la lotería, seré exitoso. Mira, no serás exitoso a menos que te lo exijas y lo reclames para ti y digas, esto es mío, esto es importante. De otro modo, no podrás lograrlo. Te lo aseguro. Te lo digo por experiencia. Pasé los primeros 25 años de mi vida como un espectador, viendo a otros ser exitosos y me preguntaba por qué yo no lo era. El éxito es tu deber, es tu obligación y es tu responsabilidad. Regla número 2. Has de hacer negocios una prioridad. Casi el 90% de los gerentes de ventas dicen que no tienen tiempo, ¿sabes? Y nuevamente volvemos a mirar. Si supieran que ganarían dinero hoy mismo, encontrarían el tiempo disponible. Creo que así encontrarían el tiempo, porque tienen tiempo para aquello que les dará dinero. Si tienen un cliente con suerte y con ese cliente están trabajando para cerrar un negocio y tienen una hamburguesa enfrente de ustedes, espero que puedan poner la hamburguesa a un lado y trabajar para cerrar el negocio, porque la prioridad es hacer dinero. Hablando de lo mismo, esos gerentes de ventas que no creen que los entrenamientos de ventas incrementan el retorno de la inversión o el dinero no se hacen tiempo para eso. Cuando dices que no tienes tiempo, la verdad es que lo que estás diciendo es, no es una prioridad porque no creo que genere dinero. Regla número 3. TEN UNA ÉTICA LABORAL Mira, debes tener una ética laboral tan buena que todos te admiren. Te haré una pregunta ahora. ¿La gente te conoce por tener una ética laboral increíble? Si no puedes contestar que sí a eso, no llegarás a lograr estar entre ese 10%, no llegarás a la cima. La gente debe conocerte, no porque eres un buen vendedor, o si eres buen honesto, o si eres un artista, o si eres un cristianista, o escribes. Muy buenas historias, pero no. La gente debe conocerte por una cosa importante primero. Él trabaja, él produce, él está allí todos los días, él está esforzándose mucho porque la verdad es que no importa cuán buenas sean tus ideas, o tu arte, o tus habilidades. Si no estás trabajando, si no vibras con esa frecuencia donde la gente dice, Dios mío, ¿hace todo eso? Debes moverte a esa velocidad, 10 veces más rápido, con acción masiva y una tremenda ética laboral, como si fuese un músculo, una disciplina en tu vida. Esa es la manera, es el modo normal que otros creen que es anormal. Ryan Secret, Tom Cruise, Steven Spielberg, Elon Musk, todas estas personas siguen esforzándose y trabajando aún siendo millonarios. Mira, si no trabajas a ese nivel, no podrás lograrlo. Consigue tu ética laboral, esa es la manera, ética laboral, así que hazlo. Regla número 4. Ignora a la gente tóxica. La lucha más importante fue estar rodeado de gente que me decía que no podía lograrlo. Es decir, mi mayor lucha fue esa. Consigues a alguien que dice, sí, puedes hacerlo, y luego hablas con él, o con ella al día siguiente, y dice, no amigo, es una locura, no puedes hacerlo aún. ¿Sabes? Hay muy pocos que te dicen que lo hagas. ¿Sabes qué te dicen siempre? Ahorra tu dinero, protégete, sé conservador, no gastes, no asumas riesgos, pero asumir riesgos es la nueva manera de evitar el riesgo. Entonces, la gran lucha para mí fue mi familia, la gente más cercana a mí, fue con quien más tuve que lidiar cada vez que salía a cerrar otro negocio. Todos me decían, no necesitas hacer esto. La única persona que me alentó fue mi hermano gemelo, porque yo veía cómo le estaba yendo, porque él se estaba esforzando. Pero siempre que me rodeaba de otras personas que no contribuían a mi éxito, les contaré un pequeño truco que hacía. Los fines de semana iba a haber casas que no podía pagar. Eso siempre me ha inspirado. Solo iba a mirar. Conducía por esos vecindarios. Literalmente, he hecho esto toda mi vida. Hasta que finalmente llegó un momento en el que no me dejaban ni entrar al vecindario. Hay lugares en Miami que ni siquiera puedes ir a ver, ni siquiera te dejan entrar por esas puertas. Pero hacer eso me ayudaba a reconectar con mi sueño y soltar toda negatividad. Una persona negativa. Es como si ahora mismo tuvieras gasolina en tu tanque. Quieres acelerar y entonces tienes a alguien en el asiento trasero diciéndote, hey, ten cuidado. A nadie le gusta que lo dirijan desde el asiento trasero, ok? Se sientan allí y ponen esa presión mental en los frenos cuando tú intentas acelerar. Igual pasa con el éxito. No puedes comerte el mundo con alguien que no tiene hambre. Y esta sería la regla número 5. No seas negativo. La negatividad es solo negativa. No existe dinero en ella. No hay futuro si eres negativo. En vez de eso, busca una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Sabes? No puedo hacerlo. No podemos hacerlo. Eso no puede pasar. Eso está mal. Está mal, Dios mío. Los impuestos son muy altos. Eso es negativo. Eso es negativo. Mira, hay tanta abundancia de negatividad que por sí sola te dice por qué no hay valor en ella. Regla número 6. Establece un objetivo. Debes asumir un compromiso para servir. Debes asumir un compromiso para decir tengo un objetivo. Sé que cuando no alcanzamos los objetivos aquí en mi oficina, lo primero que pregunto es, no importa si es el departamento de internet o el departamento de contabilidad de colecciones o mi departamento de ventas, les hago esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Sin objetivos, no hay ventas. Entonces, si trabajas en cierta área o prestas un servicio, establece un objetivo y mide ese objetivo cada hora. Si quieres resultados, mide tu objetivo cada hora y analiza qué conseguiste en los últimos 60 minutos. Te lo garantizo. Haz esas dos cosas. Ni siquiera debes aprender a cómo vender algo. Solo tengo un objetivo y analízalo cada hora y te garantizo que tus ventas aumentarán. Regla número 7. No dependas de un solo producto. En cualquier empresa que tengo, tengo cuatro o cinco flujos. En cada una no tengo solo un flujo. No voy a depender de un solo producto. Entonces, consigo que esas cuatro fuentes funcionen en una empresa. Por ejemplo, en esta empresa tengo un proyecto online llamado Cardone University. Entonces, tenemos lecciones y tenemos libros y tenemos audios y tenemos mp3. Esos flujos provienen de una empresa. En algún momento diré, ok, hagamos un segundo negocio. Así que voy a tener una empresa que funcione en paralelo como los esquís, ¿correcto? No quiero que los esquís se crucen. Quiero que estén paralelos. Entonces, si hay algo que tal vez ya no puedo hacer en esta empresa, quizás lo tercerizaré con algún socio y construiré una segunda empresa. Entonces, una vez que estas dos se estén esquiando juntos y felices, tal vez abriré una tercera empresa. Algo que me apasione, que no tenga nada que ver con esas dos. Ahora, eso no es diversificar, es tener varios flujos fuertes y cuando apuesto a una tercera empresa, quiero tomar todo el dinero de esas primeras dos y decir, hey, si es un buen negocio, apostemos todo aquí. Pero si no están seguros, no inviertan nada de dinero allí. Regla número 8. Cree. Existen tantos errores que cometen los vendedores. Creo que deben enfocarse en los principales porque no están vendiendo una solución. Es decir, antes de eso, yo podía decir que el error más grande es que la gente no está entusiasmada, no están vivos, no muestran interés en el ciclo y pierden el interés. Estaba en Barcelona hace poco y estaba buscando un reloj y el ciclo no se cerró. Podría haberlo comprado, estaba listo para comprarlo. Soy de las personas que entran en una tienda en vacaciones para buscar un reloj. Sabía exactamente cuál buscaba y al salir, mi esposa me dijo, ¿qué podría haber hecho él para cerrar la venta? Respondí, bien, podría haber mantenido el ciclo vivo, podría haber mantenido abierto el ciclo. Entonces, me refiero que si no estás interesado, si no crees que el ciclo se puede cerrar, no se cerrará. Entonces, el primer error que cometen los vendedores, los gerentes y las tiendas, es asumir que no se puede cerrar ese día. Cuando entro en el ciclo, en cada ciclo de ventas, con cada cliente potencial, cada llamada, sin importar cuán difícil o simple sea esa venta, lo hago creyendo que puedo vender ese producto ese día, en ese momento. Regla número 9. Trabaja con tu potencial. Oigan, trabajen con su potencial, no con la cuota de ventas. Si quieren estar realmente motivados, si quieren saber por qué las personas que ya lo han logrado continúan esforzándose, es porque no lo hacen por cuota de ventas, lo hacen por su potencial. Están motivados a alcanzar su potencial. Esto se relaciona también con su obligación ética. Ellos saben de lo que son capaces. Nadie puede decirte de lo que eres capaz. Tú eres el único que lo sabe, ¿ok? Entonces, trabajen por su potencial, no por la cuota de ventas. Las cuotas son números. ¿Quién las creó? Alguien dijo, ok, tu cuota es bla bla bla. Pero basada en el ciclo, ¿qué? ¿Cómo logran establecer esa cuota? Solo eligen esa cuota o ese número porque piensan que es importante o tal vez lo es en comparación con otros en tu industria. Miren, no trabajen por cuotas. Deben tenerlas, está claro que las necesitan. Pero deben enfocarse a alcanzar su potencial. No solo los números que sean mecánicos. Es mi potencial, yo lo sé. Nadie más lo conoce, sé lo que es. Ustedes conocen el suyo. Trabajen por su potencial, no con la cuota. Y les garantizo que lo harán increíble día y noche. Regla número 10. No renuncies. Esta tarde de jueves, esta semana, estuve en Detroit en Buffalo, en Nueva York. Estaba camino a Hartford y me cancelaron por unos problemas. ¿Por qué les estoy contando esto? Ok, bien, llegué a la terminal incorrecta. Tengo que volver a la otra. Pero no les pido que sientan pena por mí. Hago esto como un video para darles ánimo, amigos. Si las cosas no salen bien, tienen que forzarse más. Tienen que gastar dinero que no pensaban que tendrían que gastar. Aguanten, no se rindan. No se rindan. Esfuércense. Sé lo difícil que es. Sé que es difícil. Así que hay momentos donde todos pensamos, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Solo sigue adelante. Tu familia necesita que lo logres. Tu comunidad necesita que lo logres. Tu país realmente necesita que lo logres. Entonces, aguanta y continúa esforzándote. Cuando piensas en renunciar, debes entender que quienes compiten contigo pueden tener el mismo pensamiento. Mantente en pie hasta el final, seas hombre o seas mujer. Nunca reduzcas el éxito, en tu mente o en una conversación, hasta convertirlo en algo que no importa. Al contrario, es vital. Cualquiera que minimice la importancia del éxito en tu futuro ha dejado a un lado sus posibilidades de logro y pasará el resto de su vida convenciendo a los demás de hacer lo mismo. Los individuos y los grupos deben completar activamente sus metas y objetivos para seguir adelante. De no ser así, dejarán de existir o serán consumidos para convertirse en parte de otra cosa. Las compañías e industrias que desean mantener su estatus deben crear productos, hacer que lleguen al mercado, mantener a clientes, empleados e inversionistas contentos para luego repetir el ciclo una y otra vez. Uno de los cambios más drásticos de mi vida tuvo lugar cuando casualmente dejé de esperar el éxito para concebirlo como un deber, una obligación y una responsabilidad. Literalmente, empecé a ver el éxito como un asunto ético, un deber hacia mi familia, mi empresa y mi futuro, y no como algo que podría sucederme o no. Así que espero que hagas lo mismo. El éxito es una obligación y es tu responsabilidad. Recuerda esto todos los días de tu vida.